Queremos marcharnos hasta la Asociación de Residencias de Ancianos y Servicio de Atención a Mayores, hasta Lares, y saludamos a su presidenta Emilia Bergasa. ¿Cómo está Emilia? Pues bien, relativamente bien, como el resto de la sociedad. Muchas gracias por conectar con nosotros y muy buenas tardes. Bueno, y en este momento, lo que acabamos de contar, esos datos se corresponden, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que hace referencia con el agotamiento de los trabajadores y de los gestores de las residencias. ¿Se corresponde con la realidad que ustedes ven día a día? Se corresponde totalmente con la realidad. Además, he de comentar una imagen, quiero darles una imagen. Los profesionales sociosanitarios que hay en la residencia, la característica que tienen es que conviven con las personas. Hay una continuación en el tiempo. Es decir, a diferencia de otros, indudablemente, también medios sociosanitarios que también se ven muy afectados por toda la situación que hay, nosotros tenemos un añadido. El añadido es la permanencia de nuestros residentes. Es decir, que se une el cansancio de la pandemia con la emotividad y con el cariño que se tiene a esas personas. Es como si en tu familia, tu abuelo estuviera enfermo, estuviera positivo. Pues es lo mismo. Es lo mismo porque los profesionales sociosanitarios repiten día a día las mismas caras, las mismas personas, los mismos proyectos de vida y las mismas alegrías y las mismas tristezas. Así que sí, que se está cansado, desde luego. Se está muy cansado porque son dos años de ver alterada tu vida normal, de ver a tus ancianos que están casi menos preocupados que los profesionales por aquello que tienen las personas mayores, que es esa resignación procedente de haber vivido muchos tiempos duros. Pero, claro, son también parte de nosotros y nos duele. Nos duele verlos y nos duelen nuestras familias y nos duele nosotros mismos. Así que estamos muy cansados. La consejera de Servicios Sociales, María Victoria Broto, aseguraba estos días que las limitaciones que hay ahora mismo en las residencias son suficientes a pesar de los datos. Sin visitas en las habitaciones, presentación del pasaporte COVID. ¿Consideran ustedes que es suficiente o esperarían otras limitaciones, otras restricciones para sujetar esta transmisión de contagios? Pues podemos decirles que nosotros negociamos con las pocas familias que tenemos, negociamos, hablamos con nuestros propios trabajadores y sí que restringimos un poquito más, sobre todo a nivel de las salidas y a nivel de las relaciones sociales. Lo hablamos, lo intentamos restringir, pero siempre dentro de una negociación. Lo que se está poniendo en práctica es las medidas que desde la ciudadanía y derechos sociales nos han pasado como normativa. Eso es lo que se está cumpliendo a rajatabla. Aparte de eso, según cómo vemos a nuestros residentes y según cómo vemos que va evolucionando tanto nuestras bajas como la situación en la que vivimos en cada una de las residencias, pues sí que negociamos con todas las partes para intentar a lo mejor restringir un poquito más y todas las partes incluyen al residente. Desde luego que sí, porque, volvemos a decir, son personas que opinan, deciden, como el resto de los ciudadanos. Y hablamos con ellos. Son tan conformados y la mayoría de ellos y las familias ayudan tanto que lo entienden y en beneficio de todos, pues muchas veces restringen ellos mismos más medidas que las que realmente la normativa exige. Pero siempre hablándolo, porque estamos viendo que están aumentando, como se están dando las cifras, se están aumentando los contagios y muchas veces hasta nos preguntamos que de dónde ha partido el contagio, porque es que ya no sabemos cómo estar protegidos, de utilización de EPIs, de cuidado. La verdad, bendita vacuna, ¿eh? Bendita vacuna decimos todos. Sí, porque la situación sería absolutamente devastadora. Emilia Vergasa, presidenta de LARES, muchísimas gracias y buena suerte. Que vaya todo muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.